No queda más, es lo único que hay que hacer, trabajar, estar enfocados y con la mentalidad de buscar los tres puntos en el campo. ¿Se espera recuperar ya jugadores importantes como Cristian Alemán, como el capitán Matías Soyola, la expectativa de eso? Sí, por supuesto, lo importante es buscar y recuperar todos los jugadores, que todos estén a disposición para el fin de semana, esperemos que lleguen. Nahuel Pan ya lo vimos bastante mejor, el tema es que fue un desgarro y eso es como 21 días, así que todavía creo que no van a dar los tiempos para el domingo. Sí, no creo que den los tiempos para el domingo para Nahuel Pan, lo mismo para José Ayodí, tocará esperarlo. El tema es saber que hay que recuperarse de ese golpe tremendo que fue en el partido anterior, es un partido complicado y clásico, pero lo tienen que hacer así. Sí, golpes duros, dos partidos en casa en los que no sacamos los puntos que debimos haber sacado, pero el clásico es un partido distinto, Barcelona tiene que imponerse, Embelec es un equipo difícil, tiene una estructura importante, tiene buenos jugadores, pero Barcelona va a ir al capo a buscar los tres puntos. ¿Espera también que el día viernes que se va a dar esta audiencia de Michael Arroyo, se le pueda rebajar ese partido y que esté el domingo? Sí, esperemos, nuestra apelación tiene los argumentos necesarios, adjuntamos el video certificado de Gol TV, Si ustedes lo ven, no hay nada que haya hecho Michael para que haya sido expulsado, se mantiene en que no ha insultado en ningún momento al jugador y se nota porque en el video se ve. Esperemos a ver qué pasa el viernes. ¿Cómo ven el arbitraje para el clásico, el astillero? No sé si se caliente de alguna manera porque ayer el presidente Ceballos dijo que se había equivocado en la apreciación del arbitraje del fin de semana. No, no sé caliente, yo creo que asignaron a Ponce que es para mí uno de los mejores árbitros del país, así que estoy seguro que lo manejará con altura. Presidente, ayer usted estuvo en la reunión de Consejo de Liga Profesional, ¿qué le pareció? Un breve comentario, usted estuvo presente ahí, ¿cómo ve el futuro en cuanto a los cambios que se pueden venir? Bueno, hay cosas importantes, el tema de manejar la Cámara de Resoluciones en la Cámara de Comercio es importantísimo, buscar imparcialidad, me parece interesante buscar que la Liga busque y medie con bancos o con instituciones financieras para buscar financiar las deudas de los equipos y ordenarse en el tema económico, me parece espectacular también, así mismo como tener un proyecto para mejorar la infraestructura del país, para poder tener escenarios listos y poder tener una Liga óptima, porque sin escenarios de buen nivel es difícil tener un fútbol de élite. ¿Pero con esto, Aquiles, no van a poder contratar jugadores? Depende, depende del presupuesto de los equipos, Barcelona tiene su presupuesto, hay que contemplar las deudas también, pero bueno, eso es un tema que viene después, por ahora tenemos un plantel que tiene, la mayoría tiene contrato por cinco años, así que tampoco es que vamos a hacer grandes contrataciones, haremos las necesarias, siempre con coherencia y buscando invertir lo mínimo. Presidente, ya quedó solucionado el tema de Eraso, ¿el jugador va a seguir en Barcelona, va a seguir trabajando, va a seguir entrenando hasta el próximo año que se pueda habilitar por el club? Bueno, eso es un tema que todavía no lo ha terminado el presidente, obviamente no se puede hablar, Eraso está en Estados Unidos con la selección, y bueno, buscaremos, veremos qué solución le vamos a dar. Llegó Leonardo Campana allá al país, se lo entrevistó y dijo que estaría gustoso quedarse en Barcelona, ¿creen que va a aceptar finalmente esa propuesta que le hizo el cuadro canario? Sí, siempre estuvimos tranquilos de que iba a aceptar la propuesta, una prueba en Alemania, sabíamos que iba a dejar grandes expectativas, que iba a generar grandes expectativas, pero parte del proceso para que se termine de formar es terminar un proceso inicial acá en Barcelona, estoy seguro que se va a arreglar y lo más probable es que se incorpore a los entrenamientos. ¿Una opinión del Clásico y una opinión también del señor Ponce, que sea la Fuerza Central? Canchita, bueno, Clásico difícil, siempre son difíciles, Melec viene en alza, tiene una buena estructura, muy buen equipo, el Kapol siempre es complicado, pero Barcelona va a ir a buscar los tres puntos, eso no tiene que darle la duda a nadie, vamos a ir a buscar el partido, vamos a buscar ganar como siempre lo hemos hecho, y referente a Ponce, uno de los mejores árbitros del país, así que esperemos que en la cancha se desarrolle bien el fútbol para poderlo disfrutar.